Es lo mejor que he podido recibir Que me cambió habilidad que alimenta de verdad mi vida Eres lo que mi alma necesita y quiere Eres lo que mi alma necesita y quiere Es lo mejor que he podido recibir Tu grande amor, habilidad que alimenta de verdad mi vida Ah, mi vida No hay otro lugar que pueda encontrar lo que tú me das Eres lo que mi alma necesita y quiere Eres lo que mi alma necesita y quiere Dale a tu alma de su bebida Ella te calma, no se termina Salpa la harina Ponle su sazón, perfecta de color Ponle su sazón, perfecta de color No hay otro lugar que pueda encontrar lo que tú me das Eres lo que mi alma necesita y quiere Eres lo que mi alma necesita y quiere Dale a tu alma de su bebida Ella te calma, no se termina Salpa la harina Ponle su sazón, perfecta de color Ponle su sazón, perfecta de color Ponle su sazón, perfecta de color Ped Journal Alguien Bueno No 짧ala Nooo 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 Nooo